El Palermazo. Corpe de humor cofrade. ¡Chavales petaos de gimnasio que saben más de paso que nosotros! ¡Ahí! 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 ¡Ahí, por Dios! Ahora no, hombre. Antes, Pani. Nosotros antes, de ida, íbamos la cuatrilla completa. Pero ¿de vuelta? ¡Ja! ¡De vuelta me cago! Antes, Pani, antes, de ida, íbamos los 35 tíos que calzaban el paso. Pero ¿de vuelta? ¿De vuelta? De vuelta veníamos a la mitad. Un año lo metimos 18 tíos. 18 tíos la más, ¿eh? Lo malamente que lo pases. ¿Y el costal? ¿Cómo acabó el costal? ¡Pero no pasa nada! ¡Ahí estaban los tíos! Antes, Pani, antes la pasábamos canuta. Me acuerdo yo el año que llegamos al barrio y para que no se notaran que los costaleros se habían quitado del medio porque no podían con los kilos... ¡La maricona! Tuvimos que cubrir la primera, cubrir los costeros y cubrir la última. ¡Pero debajo del pazo! ¡Vacío! ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y la metimos? ¡Y hasta la ronroneamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pas otra! ¡Pas otra! ¡Pas otra! ¡Pas otra! ¡Pas otra! ¡Paní! Antes te tocaba una corría dura. No tenías relevo. Tú ibas de marmo a marmo. ¡Ahí, ahí, ahí! Antes no había bebida isotórica, ni pastillitas de glucosa. Dos cervezas y pa' adentro. ¿Y, Pani? Cuando le entraba a ganar hacer tus necesidades, ¿tú ya sabías dónde la tenía que hacer? ¿Y dónde la hacíais? ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Yo es que creo que voy malamente igualado. Es que no me están cayendo los kilos que me corresponde. ¿Que no te están cayendo los kilos? ¡Niii! Antes, Pani, antes, las cosas eran distintas antes. Hombre, haznos caso a nosotros. Que juntos nos hemos llevado debajo de los pasos cuarenta años. Cuarenta, ¿eh? Eh, Antonio. Dime. ¿Con cuántos años se puede salir de Costanero? Hombre, legalmente se puede empezar a salir con los dieciocho. Algunos empezamos con los diecisiete. Vale, vale, vale. ¿Y cuántos años tienes tú? ¿Eh? Bueno, no los aparento, pero tengo cincuenta y uno. Once. Once. Sí. ¿Y tú cuántos años tienes, Bli? Eh, cincuenta. Diez. ¿Y cuántos años tienes tú, Isidro? Treinta y nueve. ¿Treinta y nueve? ¿Y llevas sacando vasos cuarenta años? Bueno, Pani, es que antes... Ni antes ni después, Antonio. ¡Deja ya de contar embuste! ¿Queréis otra cervecita? ¿Otra cervecita? Es que ya nos la hemos tomado... ¡Ah! Antes. Antes anda, irse ya. Irse ya, que no... Estoy harto ya de costaleros embusteros. ¿Qué es lo que sois ustedes? Que lleváis quince años. Desde que abrierbas me estáis diciendo que lleváis cuarenta años de... El pan hermazo. ¡Farzo! 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 El pan hermazo. Por Pedro Borcofrado. ¡Farzo! 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 Esto te está interrumpiendo, que te he interrumpido! ¡Y antes! ¡El viejo baikio! ¡Oye, puedes decir un poquito! "'Camarero… Camarero antes!" ¡Anda! ¡Vamosos elую también de ahora Mmagro de Javier Gervantes! Yo me acuerdo que con la camarita del móvil, en una pasada, se grababa. Ahora viene 13 trípodes, 14... Debía cambiar la óptica. La vértiga en mi intrófono. El intrófono lo dejan. Cámara, antes. Antes digo, ahora es corta pega, corta pega. No, 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 no.